Hola, este es el tercer video del curso de análisis de procesos químicos sobre simulación estacionaria y en este caso hablaremos sobre los sistemas no lineales pero ahora que tienen múltiples dimensiones. Antes de comenzar es importante indicar que esto se aplica cuando ya hemos desarrollado un procedimiento sistemático que nos permite obtener un modelo fenomenológico del sistema y aparte que hemos hecho un análisis de grados de libertad adecuados de tal forma que es posible simular el sistema. El tipo de problema que vamos a resolver se obtiene para sistemas que no tienen dependencia en el tiempo es decir, que están en estado estacionario y que las 5 unidades no dependen del espacio o si dependen del espacio se han sometido a un procedimiento de discretización de tal forma que dentro del volumen de control no hay dependencia espacial. De esta forma el problema que se obtiene es un problema que es algebraico y puede ser representado de una manera genérica por la ecuación que aparece en pantalla. Tal como hemos visto en los otros videos tenemos esta mezclatura que es genérica para la ecuación donde en modo de computatorio diremos que x corresponde a las incógnitas que queremos obtener y que corresponde a un vector columna que tendrá nx elementos luego tenemos el vector u que corresponde al vector de las variables de decisión y este vector u es un vector columna que tiene n1 elementos luego tenemos el vector de parámetros alfa que es un vector de elementos que no son variables por lo tanto son parámetros y tendrá un número de elementos n alfa y finalmente tenemos el vector de funciones f que aparece acá y que en este caso tiene que tener el mismo número de elementos que el vector x para que los grados de libertad sean cero. Es importante destacar que en este caso podemos tener nx ecuaciones y que en cada una de ellas podrán o no incluirse todas las variables o un conjunto de ellas tanto de las incógnitas como de las variables de decisión y los parámetros. Tan como lo comentamos en el video anterior, nuestra meta corresponde a simular ¿Qué es simular en este caso? En este caso corresponde a encontrar los valores de x tal y que al ser reemplazados en el modelo del sistema se cumple la igualdad Eso quiere decir que cada uno de los elementos cuando encontramos el valor de x cada uno de los elementos de f son iguales a 6 Para eso utilizaremos el método iterativo de Newton y lo que haremos será generalizar lo que pedimos en el video anterior en una dimensión, ahora para múltiples dimensiones Recordando, el método de Newton, pues lo tenemos una dimensión tal como lo representa la gráfica y la notación algebraica que está enmarcada en este cuadrado rojo corresponde a encontrar el punto que hace que el valor de f es igual a 0 a eso le llamaremos x solución Entonces, el método de Newton consiste en dado un iterador inicial x0 que tiene un determinado valor f0 La idea es preguntarnos ¿Es este valor cercano a 0? Si es cercano a 0 ¿Es este valor cercano a 0? Si es cercano a 0, entonces la iteración terminó Si no, iríamos al paso 2 y el paso 2 indica que hay que avanzar una cantidad de pasos definida como delta sub k ¿Cómo se calcula ese delta sub k? Con información local Básicamente, tirando la línea recta y asumiendo que desde ahí en adelante hay una línea recta De esta forma, obtendríamos el siguiente punto x1 que correspondería al valor de x0 más el paso que acabamos de dar que es aquel que hace que esa línea recta toque el eje de las arcitas Para que llegamos a este punto, volvamos a hacer la misma pregunta Si estamos en 0 y si es que no quitamos una línea recta obtenemos el siguiente valor x2 como el valor anterior más el paso y lo que hacemos de manera iterativa es ir acercándonos hasta la solución y de esta forma convergimos al valor de interés ¿Hasta cuándo lo hacemos? Lo hacemos hasta que como dice en el paso 1 hasta que el valor absoluto que era el de f en la iteración k se abre en una tolerancia Esto quiere decir que no buscaremos el valor de f igual 0 sino que nos moveremos en una banda Esto era dada por el valor de la tolerancia en este caso con dos frases y el valor de la tolerancia donde diremos que en esta zona se encuentra la solución La misma idea que utilizamos en una dimensión ahora la ampliaremos a múltiples direcciones Para esto, lo que tenemos que recordar es que en una dimensión utilizamos la expansión de TaylorDF para obtener el método de Newton Acá haremos lo mismo Primero, plantearemos para una función de n dimensiones la expansión de Taylor y esa expansión de Taylor básicamente corresponde a la función evaluada en el punto en este caso, por ejemplo, f1 evaluado en el punto inicial, x0 entendiendo que x0 es x1, 0, x2, 0 hasta el último elemento que es nx, 0 Luego tendrían los términos de cambio de f1 con respecto a cada una de las variables tendríamos, por ejemplo, con df1 de x1 evaluado en x0 y eso estaría multiplicado por la tasa, por el paso en este caso, en el x1 eso sería x1 menos x1, 0 x1 evaluado entonces en 0 más y aquí tendríamos todos los cambios hasta el f1 a dx nx evaluado en 0 y esto estaría multiplicado todo por xnx menos xnx evaluado en 0 Para el caso de f2 sería exactamente lo mismo vamos a saltar y tendríamos para el caso de fnx que sería fnx evaluado en x0 más dfnx a dx1 evaluado en x0 y al menos x subimos menos x subimos 0 más el último elemento que sería dnx a dxnx xnx menos xnx 0 Vamos a observar que en este caso lo que nosotros queremos es obtener un estimador de la solución y para eso lo que tendríamos que hacer igual que hicimos en el método de Newton es igualar todo esto a 0 Si igualamos todos estos términos a 0 lo que notamos es que tenemos como incógnita x1 hasta xnx ¿Cuántas incógnitas serían en este caso? tendríamos nx incógnitas Estas incógnitas son aquellas que hacen que cada una de estas líneas rectas crucen el eje f igual a 0 ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos una, tenemos dos hasta nx De esta forma tenemos un sistema de nx con nx donde la incógnita sería el siguiente iterador que hace que f se parezca más a 0 si y sería de f igual a 0 si y solo si f puede ser una función línea Para entender mejor hagamos un ejemplo con dos dimensiones En este caso la iteración de la expansión de Taylor sería f1 de valorado en 0 más de f1 a dx1 de valorado en 0 por x1 menos x1 0 más de f1 a dx2 de valorado en 0 por x2 menos x2 0 y aquí tendríamos f2 a 0 más de f2 en este caso de x1 de valorado en 0 multiplicado por x1 menos x1 0 más de f2 a dx2 por x2 menos x2 0 Es lo que nosotros queremos que encontramos, queremos encontrar el valor de x que hace que f va a ser igual a 0 entonces lo que hacemos es igualar a 0 y como sabemos que es solamente una aproximación diremos que el siguiente iterador si aquí tendríamos x1 1 y aquí tendríamos x2 1 tendríamos x1 1 y x2 1 el siguiente iterador lo obtendríamos al momento de resolver este sistema de ecuaciones Podemos notar que este sistema de ecuaciones se puede escribir de manera algebraica Para eso lo único que tenemos que notar es que este término que está acá se puede expresar como un vector f1 0 f2 0 más luego vendría este término que está acá que corresponde a una multiplicación de una matriz en este caso la matriz que está compuesta por df1 a dx1 luego vendría la derivada de f2 con respecto a x1 después vendría la derivada de f2 con respecto a x2 bueno estos términos que aparecen acá estarían entonces representados por una derivada y podemos notar que cada uno de estos elementos estamos multiplicando unos términos que son los equivalentes a los pasos del método de nube de nube de dimensión en este caso como tenemos dos dimensiones tenemos dos pasos el primer paso corresponde al paso que daremos en 1 y en este caso es un paso que daremos en 1 con la iteración 0 y entonces aquí tendríamos un paso que daremos en la en la iteración 2 en la iteración 0 esto está evaluado en x0 y eso va a ser igual a 0 de esta forma podemos notar que esta misma expresión se podría resumir en la formación alfébrica como f0 si es f0 el vector más una matriz esa matriz es una matriz que se llama matriz gradiente de f evaluado en 0 multiplicado por el paso en 0 y eso es igual a 0 de esta forma podemos obtener el siguiente paso de newton simplemente despejando siempre y cuando el gradiente tenga inversa entonces el siguiente paso de newton estará dado por la inversa de un gradiente evaluado en 0 multiplicado por f evaluado en 0 y todo esto con un signo negativo ¿Cómo se puede ver el método de newton geométricamente? en varias dimensiones tomemos en cuenta que en este caso lo que tenemos es una aproximación de la función f1 con respecto por ejemplo a datos variables x1 y x2 podemos notar que el conjunto de solución para f1 está dado por esta línea que aparece acá para obtener esa línea lo que hacemos es partir desde un punto inicial por ejemplo en este caso x1 0 y x2 0 en este caso está definido como este y lo que hacemos entonces mediante la expresión de teórico es obtener la ecuación de un plano que pasa por sobre este punto x0 y que está por sobre por supuesto la superficie de f1 y ese plano al igualar a 0 lo proyectamos hasta el punto donde ese plano toca el eje de las de las abscisas perdón el eje de las ordenadas en este caso el eje f1 y así entonces obtenemos la distancia que hay delta 2 0 y la siguiente distancia que estaría hacia allá que sería delta 1 0 por supuesto podemos observar que hay muchas soluciones pues esto sería una línea pero si consideramos que luego tenemos que hacer lo mismo con f2 entonces lo que obtendríamos sería la intersección de esta línea con otra línea por ejemplo que estaría dada por la función f2 y entonces si obtendríamos el x1 1 coma x1 2 que sería el siguiente iterador para encontrar la solución a nuestro problema la siguiente pregunta que intentaremos resolver es esta que está acá hasta cuando iteramos cuando consideramos que la función f es cercana a 0 para eso recordaremos nuevamente el método de Newton en una dimensión y notaremos que lo hacíamos hasta que el valor absoluto fuese menor a una determinada tolerancia el valor absoluto en este caso de la función evaluada en la iteración a gráficamente el valor absoluto de la función k menor igual a una tolerancia es equivalente a considerar que esta franja que tiene ancho dos veces delta va a ser equivalente que x sea igual a 0 y si lo vemos desde el punto de vista de la solución consideramos entonces que todos estos valores que se encuentran en este límite son todos valores que se parecen aproximadamente a la solución a x sub s lo mismo haremos ahora para n dimensiones donde el análogo al valor absoluto pero cuando tenemos un vector no denominamos norma y diremos entonces que iteraremos hasta que la norma del vector f sea menor o igual por ejemplo a una determinada tolerancia o podría ser también menor no hay mayor problema al respecto al respecto podemos indicar que la norma se puede calcular de muchas formas y nosotros nos enfocaremos en la norma 2 para intentar darle un sentido físico a este concepto la norma 2 o norma euclidiana corresponde a si nosotros pensamos que aquí tenemos el vector de la función f1 y aquí el vector de la función f2 y cada uno de estos elementos que está acá corresponde por ejemplo f1 y f2 a f1 evaluado en los distintos en las distintas iteraciones aquí estaría f1 y f2 evaluadas las distintas iteraciones la norma corresponde en este caso a la hipotenusa de este triángulo rectángulo de esta forma iteramos hasta cuando la hipotenusa de este triángulo rectángulo tiende a ser menor a una determinada tolerancia y de esta forma entonces podemos asegurarnos que como la hipotenusa tiende a cero entonces cada uno de los catélicos tiende a cero y eso es equivalente entonces a decir que f1 en k va a tender a cero y f2 en k va a tender a cero también por lo tanto diremos que la norma va a ser una función que permite aglomerar tanto a f1 como a f2 aparte de la norma euclidiana existen otras normas por ejemplo la norma infinito que básicamente tienen la misma idea intentar sacar un indicador que permita identificar mediante un escalar que tan alejado se encuentran las funciones del origen es importante saber que es la norma porque su cálculo presenta problemas asociados en la simulación imaginémonos por ejemplo que lo que queremos resolver es un sistema de ecuaciones donde estamos mezclando balances de materia representados mediante el eje de las ordenadas con balances de energía representado en este caso por el eje de las abscisas puesto que tenemos distintos unidades en este caso estoy representando los balances de materia con kilogramos por hora y los balances de energía con watts lo más probable es que los órdenes de magnitud sean muy distintos y de hecho los órdenes de magnitud serían algo así como esto que se representa donde tenemos que el valor del balance de energía antes de que converja a la solución que estaría representada acá y el valor del balance de materia que esté representado mediante esta expresión que está acá F1 de K el balance de materia sería mucho menor en orden de magnitud y entonces que pasaría que la norma de este vector de dos elementos la norma euclidiana siempre sería mucho más similar al F2 de esta forma el método de Newton siempre intentaría hacer que F2 tendiera a cero puesto que F1 comparado con el orden de magnitud de F2 ya tendió a cero de esta forma entonces si nosotros queremos resolver sistemas de ecuaciones donde estamos mezclando por ejemplo balances de materia balances de materia por componente y balances de energía se hace necesario realizar un procedimiento previo un pre-procesamiento antes de utilizar el método de Newton de tal forma de hacer que todos estos términos que estén acá todos los ejes no solamente F1 y F2 podrían ser hasta el Fnx tengan un orden de magnitud similar para eso el objetivo entonces es que o el consejo mejor es que cuando vayan a implementar dividan por algunas constantes cada uno de los elementos de tal forma que todo esto quede expresado en órdenes de magnitud similar de esta forma la norma será función o indicará la distancia representará mejor la distancia que hay de cada una de las funciones con respecto al origen uno de los problemas más importantes que tiene el método de Newton es el cálculo del gradiente esto que notamos que para calcular el gradiente tenemos que obtener las derivadas parciales de cada una de las funciones con respecto a cada una de las incógnitas desde Df1 Dx1 hasta DfNx a DxNx y por supuesto las correspondientes derivadas cruzadas y evaluar cada uno de estos gradientes en K para el cálculo de esto existen algunas alternativas que pueden ser más eficientes que simplemente calcularlo de manera analítica considerando que esto lo tenemos que implementar en un programa de cálculo numérico una de las formas más sencillas de hacerlo es utilizando el concepto de diferencia finita donde la parcial de una función f sub i con respecto a una variable x sub j se aproxima a una diferencia finita en este caso de dos valores de i partido por el valor una diferencia con respecto a xj para calcular esto lo que se realiza entonces es un procedimiento donde dado un valor por ejemplo de xj se obtiene un valor de f sub i evaluado en j luego se genera una perturbación solamente en xj en este caso de esta forma y se obtiene un segundo valor x sub i en j más y entonces esta pendiente corresponderá al mejor estimador que tenemos para esta derivada parcial otra forma de calcularlo el gradiente es mediante un procedimiento recursivo uno de estos métodos recursivos corresponde al método de broyden flester goldfart anchano el motivo de este método como nación es porque la idea era de resolver sistemas de ecuaciones que describían la trayectoria de misiles para llegar a un determinado blanco y así generar una explosión controlada en un punto puesto que para resolver este sistema de ecuaciones lineales se requería obtener los gradientes y en el año de la guerra la capacidad de cálculo no era muy elevada entonces se dio un método recursivo para estimar de manera adecuada el gradiente para resolver la ecuación ese estimador de gradientes se le llamó estimador de broyden por ser uno de los primeros que trabajó en el método y básicamente se obtiene vamos a decir que es el estimador de broyden o genéricamente b de k que es muy parecido a el gradiente o f de k diremos que este método es muy similar y se puede obtener el estimador de broyden luego de hacer algunas consideraciones que las pueden obtener desde las ppt del curso y básicamente mediante este método uno puede estimar el siguiente estimador del gradiente como el valor del gradiente en el el estimador del gradiente en el paso anterior más la función evaluada en el paso actual por el paso anterior y todo eso partido por la norma 2 de el paso anterior mediante esto se puede estimar el siguiente estimador del gradiente y entonces podríamos agregarlo como un paso alternativo a el cálculo del delta k agregando entonces que necesitamos para calcular el paso en delta un estimador de gradiente este estimador de gradiente requiere como pueden observar un iterador inicial también para esto necesitamos un valor cuando eso vale cero y si es que no se conoce información sobre el gradiente lo mejor de acuerdo a los autores es utilizar la matriz identidad tanto el método de Newton en una dimensión como en múltiples direcciones utiliza información local de acuerdo a lo que conversamos en el video anterior la información local se puede obtener a partir de asumir que la derivada se mantiene constante es decir que estamos asumiendo que a lo largo de todo el dominio para una iteración determinada la mejor aproximación es una línea recta desde el punto de vista de la convergencia del algoritmo esto puede traer algunos problemas y para representarnos pensemos que nuestra idea es obtener la solución y en este caso de un problema que trata de llegar por ejemplo a Pucón vamos a poner acá que aquí tenemos Pucón que es la región de la Araucanía y para eso vamos a partir de un punto alejado por ejemplo vamos a partir que estamos en Tarapacá aquí entonces está en Iquique por ejemplo aquí tenemos entonces el punto inicial y aquí está la solución que es el punto donde nosotros queremos llegar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pensar que estamos viajando en un auto y nuestro objetivo es llegar hasta Pucón entonces para eso vamos a pensar igual como trabaja el método de Newton y lo que vamos a hacer es utilizar información local para eso le preguntaremos a una persona que vive en Iquique cuánto tengo que viajar para llegar a la Araucanía eso es equivalente al cálculo del paso del método de Newton y utiliza información local porque le estamos preguntando a una persona que está lejos y que vamos a asumir no conoce de manera exacta dónde está la Araucanía pero sí sabe que se encuentra en una determinada dirección puesto que es información local la persona nos indica que en este caso debemos recorrer una distancia determinada que sería por ejemplo esto que está acá este sería el paso cero podemos notar que puesto que esta persona tenía información local nos dio información que efectivamente iba en la dirección de la búsqueda de la Araucanía pero nos pasamos puesto que esto tenía solamente información local distinto hubiese sido si hubiésemos estado por ejemplo partiendo desde la región del Maule donde en ese caso puesto que estamos muy cercanos a la Araucanía lo más probable es que esa información local fuese muy adecuada para encontrar la solución rápidamente en este punto que sería entonces x1 le podríamos preguntar a otra persona que está aquí mismo cuánto tengo que moverme para llegar a la Araucanía eso sería equivalente al siguiente paso de Newton y puesto que esta persona solamente conoce información local entonces nos mandaría en una dirección que es acertada pero probablemente haría que nos pasáramos de nuestro punto final puesto que la información que tiene esta persona es solo local aquí tendríamos el siguiente paso de Newton llegado a este punto estaríamos en el x2 y nuevamente preguntaríamos pero y ahora como estamos más cerca de xs entonces ahora probablemente estaríamos más cerca de la solución final y así llegaríamos si notamos el utilizar información local es bueno porque nos indica hacia dónde debiese estar el valor de x solución aparte nos permite utilizar información local nos permite transformar un problema no lineal en lineal pero creerle mucho tampoco es bueno puesto que generamos entonces un recorrido en este caso recorrido por Chile que no es precisamente muy óptimo por lo tanto lo que podríamos hacer es creerle a la persona que nos dice que por ejemplo al principio el tucón se encuentra hacia el sur pero no creerle completamente sino que creerle una parte por ejemplo un 50% y en ese 50% antes de seguir avanzando preguntarle a otra persona si es que la araucanía está cerca o está más lejos ok eso es equivalente a lo que hace el método de Newton de paso reducido representado acá donde el objetivo es dado un valor inicio en este caso representado por x1 0 y x2 0 la idea es calcular un paso de Newton por ejemplo el paso de Newton que está acá pero cortar el paso de Newton en un punto intermedio y entonces definir que desde ese punto se generará la siguiente iteración para llegar al valor solución con el objetivo de disminuir de evitar pasarnos para eso entonces podemos definir un algoritmo de Newton de paso reducido donde tendríamos por ejemplo un valor dado un valor de x sub k donde k es igual a 0 entonces tendríamos acá nuestro x0 entonces lo primero que nos preguntaríamos sería si la norma de f de k ya sabemos que la norma es menor a una tolerancia entonces aquí tendríamos el siguiente paso sería una pregunta que nos haríamos que sería es la norma de f de k menor a una tolerancia si es que es así entonces salimos y si es que no entonces lo que calcularíamos sería el paso para calcular el paso de Newton podríamos utilizar el gradiente o podríamos utilizar un equivalente que sería el estimador de Brogdon entonces tendríamos que el siguiente paso que sería el paso 2 sería calcular el siguiente paso de Newton como el inverso de f de k multiplicado por f de k o si es que estamos trabajando con el método de Newton habría que calcular el b de k y por lo tanto agregar acá un b0 una matriz b0 una vez que obtenemos esto y aquí vendría la diferencia con el método de Newton de paso completo lo que haríamos sería calcular un x de k vamos a llamarlo x de k n para un n igual 1 que sería igual a x de k más alfa veces el paso de Newton donde alfa debiese ser un valor que vaya entre 0 sin tocarlo y 1 tocándolo y entonces mediante esto acortaríamos el paso de Newton y una vez que tenemos este valor nos preguntaríamos ¿es f evaluado en x de k n menor la norma perdón es la norma menor a la norma de f de x de k si la respuesta es sí entonces aquí tendríamos digamos un valor de alfa y ese valor de alfa nos permitiría calcular x de k n mediante esa expresión que aparece ahí y nos preguntaríamos entonces si la norma de f de x de k n es menor que la norma de f de x de k es cierto que ahí aparece entonces si es que esto es así entonces avanzaríamos digamos entonces que x de k n es igual a x de k más 1 y avanzaríamos al siguiente paso de Newton esto sería el sí y si es que no entonces lo que podríamos hacer es decir que alfa es igual a alfa menos disminuir el tamaño del paso que sería equivalente a no avanzar tanto y traerle a una persona que está más cerca de nuestro destino lo último que nos queda es cómo implementamos el método de Newton en MATLAB para eso siempre es bueno generar un diagrama de bloques donde veremos todo lo que tenemos que agregar en este primer bloque tenemos el archivo principal y en este archivo principal tendríamos la declaración de los iteradores iniciales los valores de las variables de decisión los parámetros y todo aquello que permita calcular nuestro modelo excepto el modelo entonces con esta con esta primera definición lo que haríamos sería ir a buscar al método de Newton el método de Newton se llama utilizando una función que se llama función fsol y esa función fsol le entrega al método de Newton el valor de x0 de u y de alfa o sea que el argumento de fsol tiene que incluir entonces a x0 u y alfa el método de Newton que puede ser tanto el método de Newton como el de quasi Newton con y sin paso básicamente lo que realiza es calcula un paso y también por supuesto calcula la norma de la función por lo tanto el método de Newton requiere también que uno que uno defina la función donde se encontrará nuestro modelo esta función el método de Newton lo que hará será probar con valores de xk y requerirá como resultado el valor de f evaluado en k y a partir de eso entonces generará las actualizaciones de esta forma nosotros tenemos que ser capaces de definir dos partes para poder implementarlo la primera parte corresponde al el script principal donde hacemos la declaración entonces de los iteradores iniciales de las variables de decisión y de los parámetros y llamamos al método de Newton y a su vez tenemos que ser capaces de generar otro script auxiliar donde va a estar la función y en esta función tendrá como input o como dominio los valores de x u y alfa tal que el método de Newton solamente modificará los valores de x estos que están acá y como output el método de esta función el valor de f evaluado en x adicionalmente es posible también tener un segundo output que sería el gradiente sin embargo para efectos de este video no lo consideraremos en resumen entonces tendremos que la implementación incluirá un artigo principal donde se declarará todo lo que se requiere como variables y parámetros para hacer los cálculos de el modelo considerando que necesitamos iteradores iniciales luego llamaremos al método de Newton en este caso con la función f sol y al llamar al método de Newton también tendremos que entregar nosotros una función donde como habíamos dicho el dominio o input va a ser el valor de x de u y de alfa y como recorrido el sistema nos entregará el valor de f evaluado en el iterador y con esa información el método de Newton revisará si es que estamos en solución y calculará el paso correspondiente ya sea con un alfa igual a 1 o sea con un método de Newton de paso completo o con un alfa distinto de 1 con un método de Newton de paso reducido notamos entonces que en el archivo principal tenemos que llamar a la función f sol la función f sol tiene algunos argumentos que es bueno conocerlos lo escribiremos acá y lo desglosaremos la función f sol tiene un primer argumento que necesita que corresponde sea el nombre de la función donde se encuentra el modelo ok entonces vamos a decir acá que le vamos a llamar genéricamente fun ese va a ser el nombre de la función y esta función tiene como argumentos o debería tener como argumentos debiese tener como argumentos x debiese tener como argumentos u y debiese tener como argumentos alfa notemos que u es una variable de decisión y por lo tanto tendría que estar definida antes y que alfa al igual que u debiese estar definida alfa sin embargo x no tiene que estar definida puesto que x va a ser aquel vector con el cual el método de newton que está implementado en la función f sol va a iterar hasta que se cumple que la norma sea igual a cero esa instrucción se le entrega agregando al principio de la función el siguiente comando arroba x básicamente lo que está diciendo entonces toda esta expresión es el método de newton tiene que ir a resolver el modelo que se encuentra en la función fun modificando la variable incógnita x donde la variable incógnita x corresponde al primer argumento de fun y el resto de los argumentos u y alfa no van a ser modificados por el método de newton puesto que no aparecen dentro de este arroba y por lo tanto tienen que haber sido definidos con anterioridad el segundo argumento que necesita la función fsol corresponde al iterador inicial por lo tanto debemos definirlo acá el número de iteradores iniciales corresponde a nx siendo nx el número de variables tal como lo habíamos conversado al principio del curso y también corresponde al mismo número de funciones puesto que los grados de libertad son cero ¿qué falta para terminar este problema? y los problemas de simulación estacionaria lo que vamos a ver en el siguiente video que es el último de simulación estacionaria corresponde al método de sustitución directa o método de punto fijo y luego lo que realizaremos son muchos ejercicios para dejar esto bastante más claro lo que vamos a ver